Varias comunidades del municipio de Jiquilisco fueron beneficiadas con la entrega de lámparas de mercurio para iluminar zonas que han permanecido a oscuras o donde la iluminación había presentado algún desperfecto. La ayuda fue brindada por la alcaldía de la ciudad. Hemos tenido 10 comunidades que han recibido lámparas de mercurio, lo que mejorará su calidad de vida en la comunidad. El esfuerzo no solamente va dirigido a la zona urbana o a los barrios, sino que también a nuestras comunidades. Y en ese sentido nos sentimos contentos porque comunidades del sur de Tierra Blanca, comunidades de los alrededores de Jiquilisco han recibido apoyo para mejorar la iluminación. Una lámpara puede ayudar a resolver cualquier problema en la comunidad. Hay comunidades que ya tienen días de venir pidiendo una lámpara y ahora estamos haciendo realidad esa petición. Además de esta entrega de lámparas, el alcalde efectuó la donación de uniformes deportivos para equipos de fútbol de las comunidades, todo con el propósito de brindar garantías a la juventud y que practique el sano esparcimiento. De igual manera hemos apoyado también el área deportiva, los equipos de fútbol, de softball, tratando de generar espacios de esparcimiento, espacios de diversión de la gente y en el marco de nuestro plan de prevención de violencia hemos entregado hoy uniformes a diversos equipos. De igual manera le hemos entregado ayuda a iglesias, tanto iglesias evangélicas como católicas. La iglesia del séptimo día, un aporte económico. A la iglesia católica del cantón El Chilamate le hemos entregado lámina. En estas entregas la comuna ha invertido un aproximado de 7 mil dólares para solvertar estas necesidades, problemas que habían sido planteados hace algunas semanas, pero que ahora la comuna brindó una respuesta. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.